... ...un día también especial e importante para nuestra agrupación de aquí de Linares. Es un día especial porque sabéis que estamos en la precampaña, que el PSOE de Linares apuesta por la igualdad, apuesta por la justicia social, apuesta por el compromiso con la ciudadanía de Linares y además apuesta por hacer actividades de actualidad. Y teniendo la oportunidad de traer a Miquel Iceta, el primer secretario del PSC, del Partido Socialista de Cataluña, nosotros queríamos que viniese a esta, que desde ya es su casa, que viniese para compartir con nosotros algunas reflexiones y para compartir con nosotros también la gastronomía de Linares. En este caso vamos a desayunar, vamos a desayunar churros con chocolate, pero nosotros queremos darle la bienvenida a Miquel. Esta, como te digo, es tu casa. Esta es una sede histórica, una agrupación histórica, fundadora además del PSOE, como junto con otras ocho agrupaciones, y a partir de hoy será un sitio de recepción siempre que tú quieras venir. Sabéis que Cataluña está pasando por una situación complicada desde hace ya algunos años, que el compromiso de Miquel con el diálogo, con la transparencia, con la apertura de mente, que también es preciso en estos momentos, ha sido clarísimo en todos los medios de comunicación, lo habéis podido escuchar. Pero nosotros queríamos que hoy en Linares su voz fuese la que se escuchase. Gracias a la agrupación de Linares que me haya invitado. Hemos aprovechado que ayer estaba en Baeza recibiendo un premio que lleva el nombre de Pedro Cerolo y la verdad es que me apetecía también tener una conexión, un contacto con la gente del partido, que como decía Dani, pues estamos ahora muy volcados en la preparación de unas elecciones. Ayer les explicaba en Baeza y os explicaré hoy aquí que venir en unos días en que en Cataluña pues las cosas están un poco exaltadas, pues me planteaba alguna duda, pero también es verdad que no hemos de dejar que unos sectores violentos alteren de tal manera nuestra vida que no seamos capaces de atender a compromisos como era el caso de recoger ayer un premio. Deciros que, por lo que sé, esta noche las cosas han ido algo mejor, ha bajado un poco la tensión, de lo cual me alegro. Y celebrar que, ya que el gobierno de Cataluña no está a la altura, sea el gobierno de España el que esté trabajando con su presencia, con su actitud, a través también de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, garantizar los derechos de todos, que yo creo que ese es el tema fundamental en estos días. Bueno, yo creo que o es desconocimiento o es mala fe o seguramente una mezcla de las dos cosas. Yo creo que el presidente del gobierno lo dijo claramente, nosotros íbamos a actuar con firmeza, con determinación, pero también con proporcionalidad y siempre desde la unidad. Quien piense que el problema que hay en Cataluña es solo un problema de orden público, pues lo tendrá que hacer mirar, porque muestra un desconocimiento abismal de una situación muy compleja, que además la sentencia del Tribunal Supremo ha vuelto a poner un factor de división sobre la mesa. Nosotros lo que hemos de hacer es garantizar los derechos de todos, lo que tenemos que hacer es convencer a una gran mayoría de que las sentencias de los tribunales deben cumplirse, pero que efectivamente hay un problema político que debemos abordar políticamente. Y desde ese punto de vista, ciertamente el actual presidente de la Generalitat no es un factor positivo. Nosotros consideramos que es realmente un obstáculo para el diálogo y además lo demuestra cada día. Ayer, por ejemplo, pedía un diálogo con el gobierno de España, pero él es incapaz de dialogar entre los catalanes. En estos momentos el independentismo no representa ni a la mitad del país y en cambio se quiere atribuir la representación del conjunto de Cataluña, cuando el problema que tenemos allí es una división entre los propios catalanes sobre cuál debería ser nuestro futuro. Nosotros lo que siempre hemos dicho es que primero nos hemos de poner de acuerdo allí para luego poder buscar un acuerdo con el conjunto de los españoles, que es nuestro deseo. Vamos a ver, depende de qué tipo de referéndum. Un referéndum sobre la independencia, no. Cuando una sociedad está fuertemente dividida, el problema no es desempatar, el problema no es decidir una ruptura. Nosotros queremos que se pueda decidir un acuerdo y para eso primero hay que trabajarlo y hacerlo posible. Nunca me canso de repetir que para modificar el Estatuto de Autonomía se necesita una mayoría de dos tercios de los miembros del Parlamento y hoy estamos muy lejos de tener una mayoría que se haya puesto de acuerdo en una reforma, por lo tanto todavía menos en cuestiones que requerirían cambios mucho más radicales. Yo creo que hay que recuperar el respeto por todas las ideas, por todas las personas, el respeto a las instituciones y a la ley, y crear confianza para poder abordar los problemas de fondo. Pero sobre todo hay que llamar a los grupos más radicales a que no sigan perjudicando a Cataluña. No es parando el aeropuerto, no es cortando carreteras, no es perjudicando nuestro desarrollo económico que vamos a encontrar una solución a nuestros problemas, sino todo lo contrario. Yo tengo aquí a Micaela Navarro, yo tengo mucha suerte porque siempre que he venido aquí ha sido con motivo de recoger un premio. Estuve hace tiempo en Andújar, donde también en este caso el PSOE quiso reconocer mi trayectoria, ya muy larga en el partido de más de 40 años, y ayer estaba en Baeza recogiendo un premio que lleva el nombre de una persona tan querida y tan recordada como Pedro Cerolo. Pero la verdad es que pude recorrer un poquito las calles de Baeza, y lo que veo es que aquí hay un potencial muy centrado, seguro en el Olivo, pero que tiene una vocación industrial, la ha tenido siempre Linares, y tenemos que trabajar para que se recupere. Es verdad que los cambios en la industria han promovido también dificultades, pero Andalucía, y Jaén en particular, es una tierra con mucho futuro, porque sus gentes así lo quieren, lo merecen, y porque hay un partido, el Partido Socialista, que ha creído siempre en ello. Por lo tanto, también he encontrado mucho cariño, y es verdad que seguramente mucha gente, mucho más allá también del propio Partido Socialista, respecto a lo que está pasando en Cataluña, tiene una reacción de afecto, de interés, de solidaridad, que agradezco muchísimo.